¡Ey! 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 ¡Dale tú! ¡Oye! ¡Ven a sube, no y yo! ¡Dale tú! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué mal está mi cosecha! ¡Oye! ¡Por falta de un poco de agua! ¡De mal está mi cosecha! ¡Por falta de un poco de agua! ¡Si tuviera amor de fresa, no hubiera pasado nada! ¡Si tuviera amor de fresa, no hubiera pasado nada! ¡Ey! ¡De la represa encantada, que siempre ha sido mentada! ¡De la represa encantada, que siempre ha sido mentada! ¡Con todos los hombres de gente, que soñaron con que se trampe! Con todo nombre de jeques, que soñaron con que me la voy a decir. Ese pájaro piso con la boniza, con la boniza. Ese pájaro piso con la boniza, con la boniza. Y en su abonía dice, tirafones con el pueblo, tirafones que sea. Porque si no tiene el pueblo, la esperanza de engañar. Y en su abonía dice, tirafones con el pueblo, tirafones que sea. Porque si no tiene el pueblo, la esperanza de engañar. Y en su abonía dice, tirafones que sea. Y en su abonía dice, tirafones que sea. Y en su abonía dice, tirafones que sea. ¡Gracias! 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 La chicha, que rica la chicha, que bolsa, que bolsa la conmelada, si quiere la carne se potrella, o si no, que poco venga la vaso, siempre quita la dos mamá, espiga de arromo chica, oro chica de chaparrí, hay un sube en su mandato, al ronio de Pucullito, color de Turobolo, tan fuerte como el cañazo, hay un trabio que torne, que nunca viene en el vacío, en la rama de un romero, y los chicos y madros, en la rama de un romero, y los chicos y madros, y el judío y los chicos, y el judío y los chicos, y el judío y los chicos, Más atrocon mi guitarra, yo le canto a Ferreña, rica rica y la mojada, y esa voz es el canal, Más atrocon mi guitarra, yo le canto a Ferreña, ¡Esta! ¡Bravo! ¡Toma! O si no, tengo toda una calabaza, si siempre quieras mamá, es pica de ardo mochitra, no lo voy a parar, no lo voy a parar, no lo voy a parar, no lo voy a parar. El sur en su patrón, 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 yo lo tengo como yo, voy a estar verte como el cañazo, chinguita de ondito dejo, y en un barrio de mi espazo, en garraba de boberos, trino chinguito sin amor, de la rama de los obreros y los chicos y el mamón. Y es como dice, Reca, Reca en la mojarra, esa voz es el rey, pasando con mi guitarra, yo le canto a mi amigo, Reca, Reca en la mojarra, esa voz es el rey, pasando con mi guitarra. Buenas noches con todos. Yo le canto a Ferreña, a Ferreña.